Hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego tipo pixel al canal en esta ocasión les traigo un juego llamado last train home o sea el último tren a casa o sea de repente ahorita el juego comenzó así de golpe donde yo estoy en un vagón de tren todo extraño estoy caminando aquí al parecer voy saliendo del trabajo y tengo que volver a casa al parecer en este tren en este tren pasan cosas raras como que este tren está fuera de lugar entonces tendré que averiguar todo lo que pase aquí antes de volver a casa bueno ahorita llegamos por este vagón entonces tenemos que ir hacia adelante miren aquí hay como un vagabundo durmiendo no sé qué sea a z z z z está durmiendo será mejor no molestarlo entonces tenemos que avanzar hacia acá creo que vamos a ir al al siguiente vagón mira que hay un wey fumando vamos a ver qué nos puede explicar de amdys lighter dos in work rayos este este encendedor no funciona pues ni modo eso te pasa aparte fumar no es bueno te va a dar cáncer de pulmón y a ver a ver llegamos al siguiente vagón Y aquí podemos encontrar una niña rara Como jugando Niña Niña, niña, a ver qué dice la niña Uno, dos, buckle my shoes No tengo ni idea de qué es buckle Algo de sus zapatos Tres, cuatro Cierra la puerta A ver, espera, espera ¿Qué estás diciendo, niña? Cinco, seis, get your fix Como obten tu Arreglo, no sé, fix de arreglar Se ha arreglado o algo así Seven, eight, don't be late Siete, ocho, no llegues tarde Ah, ¿qué? Nueve, diez, no eres mi amigo Qué niña tan mamona Pero al mismo tiempo, qué niña tan rara Pero, o sea, ya se dieron cuenta de algo En los vagones solamente hay una persona En el primero estaba el vagabundo En el, bueno, en el Carril de en medio, o sea, entre vagón y vagón Estaba un güey fumando, que no le funcionaba Su encendedor Y aquí también hay una niña Jugando raro Tenemos que seguir avanzando Ah, miren, aquí una tipa Como agachándose Se va a aventar Ah, creo que Creo que se siente mal Creo que está a punto de Morirse o algo Creo que está a punto de De vomitarse A lo mejor me voy antes de que me vomite la playera Está recién lavada Miren, y como les digo Que en cada vagón al parecer Solo hay una persona Qué extraño Men, ahora hay como un viejito Leyendo el periódico No, este no es tampoco Tú ahí, este joven Has visto Los últimos Papeles Bueno, supongo que los últimos Periódicos He estado Buscándolos Por todas partes Si logras Encontrarlos Por favor Tráelos a mí Ok, ok Si encuentro un periódico Pues ya se lo traigo Señor No se preocupe Esta puerta No se puede abrir Ah, bueno Entonces tengo que seguir buscando Tengo que buscar Un periódico Para darle al señor Ah, oigan Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del primer Cuey? El vagabundo Estaba durmiendo Entre periódicos Entonces Vamos a quitarle Un periódico Supongo que Ahí deben de tener El periódico Que quiere el señor Vamos a acercarnos A ver Tengan cuidado No hay que despertarlo Oh, ahí Hermano No te vi ahí Hay algo que necesitas Ah, ¿quieres uno De estos periódicos? Ah, sí Exactamente Ah, pero claro Hermano Solo te puedo dar Uno Si no me enfriaré ¿Cuál es el que quieres? A ver, miren Tenemos que elegir Entre dos opciones Este O no importa Supongo que Cada Opción que elijamos Va a conducir A un final Diferente Entonces Nuestras decisiones Tomarán Importancia En la historia A ver Elegimos este O no importa Pues vamos a elegir Que este Ajá Obtuvemos un Un periódico Bueno, aquí tienes Este Duerme bien Hermano Bueno, ya tenemos Un periódico Vamos a regresar Con el señor Con el viejito Con el viejín Espero que haya elegido El correcto A ver Señor Señor Aquí tengo un periódico Pero no sé si es el correcto O los papeles que está sosteniendo Es exactamente el que estoy buscando Ay, perfecto Entonces elegí bien Perfecto, perfecto Te lo agradezco mucho, joven Toma esto Ahora obtuve un encendedor No, no voy a usar esto más Ah, pero ahora tenemos un encendedor Vamos a entregárselo al güey que estaba fumando Como su encendedor no funcionaba Pues vamos a ser buenas personas Y le vamos a entregar un encendedor bueno Señor, señor, señor fumón Oye niño Ese encendedor que estás sosteniendo ¿Me lo puedes prestar? Claro De hecho Vení a entregártelo Ah Eso le da justo al clavo ¿Sabes niño? Este iba a ser mi último cigarro Me iba a retirar de la fuerza también Supongo que es como un militar Después de este recorrido de tren Iré a casa y veré a mi familia Aquí mira Una foto de mi perro ¿No es acaso linda? De todos modos niño Fumar es malo para ti Aquí hay un poco de Intel for you No sé qué es el Intel La güey quien está enferma Entre los dos carros Ella tiró algo antes Algo de ella antes Vi que un niño lo sostuvo ¿Qué quedaría un niño con eso? De todos modos Niño Todo tranquilo Tómatelo tranquilo y relajado Bueno Nos dieron no sé qué madre A ver Espera Nos dijo Que la tipa La que se estaba guacareando afuera Había tirado algo Y que un niño lo había agarrado Pues aquí el único niño Que veo es esta niña jugando raro A ver Tú niña Tú tienes algo que me pertenece Hola mister ¿Quién es lo que la señorita tiró? Sí exactamente Pero claro señor Pero primero tienes que contestar una pregunta Ay no 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 Ready Here goes Listo Aquí va ¿Para qué dirección está yendo el tren? Este U Oeste Oigan Si es cierto Eso no lo había pensado Bueno no me había percatado hasta ahorita Está yendo hacia la izquierda O hacia la derecha A la madre Oigan si es cierto No lo sé No lo sé No lo sé Y es que por el movimiento Ni siquiera se percibe Si va para la izquierda O la derecha No sé No sé Bueno Yo siento Siento que va hacia la izquierda Porque 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 Yo me subí Yo me subí en el primer vagón Y el primer vagón Estaba hasta La parte de la izquierda Entonces Este Supongo que el primer vagón Es donde se suben todos Entonces tiene que ir hacia la izquierda Espero 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 Ah entonces Eso es lo que piensas Pues sí Pues sí Ja 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 Incorrecto Era una Una pregunta Capsillosa No vamos ni al este Ni al oeste ¿A qué? ¿Cómo que no vamos ni al este Ni al oeste? Ah Exactamente ¿Hacia dónde vamos? Eres gracioso Señor ¿Acaso no deberías de saber A dónde quieres ir Antes de subirte al tren? Desde que contestaste Mi pregunta Aquí Deberías dárselo Deberías dárselo a ella Pronto Señor Se está poniendo Bastante mal Espera niña ¿Qué pedo? O sea No vamos ni izquierda Ni derecha ¿Cómo está eso? ¿Cómo que no vamos ni a la izquierda Ni a la derecha? Y si es cierto ¿Hacia dónde voy? Se supone que iba a casa ¿No? Entonces ¿Por qué agarré este tren Tan raro? Pero a ver Bueno Le vamos a dar algo A la tipa que estaba vomitando Aquí está A ver señorita Guacarona Uy Encontraste mi medicina Bueno Me lo dio la niña Ah Y mucho mejor Señor Eres un salvador de vida No lo puedo creer Espera Esto está todo mal No deberías estar aquí Escucha Tienes que irte Rápido Sígueme Oigan A ver A ver Dice que no debería de estar aquí Pero Pues justamente Estamos en un tren Muy misterioso O sea No sé ni siquiera Lo que está pasando Y vean No se supone Que aquí estaba la niña En este vagón Qué está pasando En este tren Tan raro Oigan Y el señor Fumón Dónde está también Oigan Están desapareciendo todos Y no se supone Que aquí estaba el vagón Durmiendo Ay Oigan Y dónde está la chica Dónde está la chica Para empezar Nunca había venido Hasta acá Ah Oigan Esperen Esperen Nunca había venido Hasta acá ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Uy Dios Está todo apagado Uy la madre Está todo apagado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver A ver Sigamos avanzando Sigamos avanzando ¿Por qué está todo oscuro aquí? Chica Chica ¿Dónde está la chica? Ah Miren Ahí telarañas ¿Qué está pasando aquí? Nos vamos Nos seguimos moviendo por aquí Pero vean 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 Ahora son como Como Este Vagones abandonados ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué hay tantas telarañas? ¿Qué pido? Oigan ¿Qué onda con este tren? Se está volviendo como infinito ¿Pero qué es esto? No se abrirá ¿Cómo que no se abrirá? Oigan Esperen Esperen Me quedé a todas No me puedo mover Oigan 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 Esperen Esperen Vean acá Vean acá Vean acá Vean acá Ahí en las luces Se está acercando algo Es como una araña gigante No mames Espera Y no me puedo mover No me puedo mover Hacia ningún lado No es posible No, 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 no Rápido Ven Métete aquí Oh la madre ¿Qué fue eso? Ay Aquí está la chica ¿Pero por qué los vagones Parecen estar Este Abandonados? Eso estuvo cerca Pronto 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 Te convertías En su comida ¿Pero qué pedo? ¿Por qué Hay una araña gigante En los vagones? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué onda con este tren? ¿Por qué me subí aquí? O peor Escucha Gracias por ayudarme Pero necesitas salir de aquí Este tren No te puede llevar a casa Pues si es lo que Ya me di cuenta Todo lo que necesito Hacer Bueno, bueno Todo lo que necesitas hacer Es girar siete veces Escuchaste Siete veces No lo olvides Pero ¿Cómo Girar siete veces? Ah Parece que aquí es mi parada No, espera chica Espera, espera, espera Veámonos de nuevo Recuerda Siete veces Espera Espera, espera, espera No, no, no ¿Pero cómo se supone Que voy a girar siete veces? No, no puedo ir más Que a la izquierda O a la derecha O lo que tendré que hacer Es este Primero Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Cuatro Llevo cuatro Cinco Ay no Espérate Creo que giré Giré cinco veces O giré mal Oigan ¿Pero qué está pasando aquí ahora? ¿Por qué estoy despierto? Acabo de despertar En un lugar extraño Se acaba de abrir el tren ¿Por fin llegaré a casa? ¿Por fin estoy en casa? Bienvenidos al Ciel Hijas de puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!